1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 1.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 10.5 10.5 15.5 11.5 10.5 11.5 7.5 11.5 11.5 12.5 12.0 12.5 hay tigual, hay ravioli, algunas cajas vienen nuevas, algunas cajas vienen abiertas, algunas herramientas le hacen falta algunas cosas. Como este, le hace falta aquí algo. Le hace falta uno como estos grandes que va aquí, es el de uno y media, una y media, y le hace falta el de tres octavos. Ayúdenme en los comentarios, díganme si esos dos números son muy comunes, porque alguien a lo mejor fue, lo agarró, lo compró, le sacó lo que ocupaba, y fue y lo regresó. Ese tipo de situaciones son las que nosotros nos encontramos en este tipo de mercancía. Ok, y los vamos a quitar esto de aquí. Pero, no sé cuánto cuesta en el mercado allá en el Home Depot, ponle que cueste unos, ¿qué te gusta? unos 130, 150 dólares, ¿te gusta? ¿Cuánto? Todavía sigue valiendo. O sea, no va a valer 150, pero sí vale, ¿para cuánto te gusta, Torres? ¿Qué te gustaría? Mira, va nuevecitos. Solamente le hace falta a esos dos. Unos 100. Unos 100 dólares, hasta en 80, 90, o sea, a eso es bueno. Y quieres agarrar mercancía como esta, nosotros tenemos una subasta abierta al público en general, que puedes tú participar en ella. En la descripción del video vas a mirar ahí los detalles. Entonces, suscríbete, es totalmente gratis por ahorita. Planean cobrar en el futuro, pero ahorita es gratis. Así es que toma ventaja. Y vas a agarrar palets llenos, así como de mi tamaño, con no solamente herramientas como esta, pero lámparas, chapas, baterías, puertas, de todo lo que venden en Home Depot, lo ponen en palets y se subasta al postur más alto los lunes a las 11.15 de la mañana por el subastador estrella, Pepe el Pantera Másquez. Así es que te invito a que tomes en consideración esta información y que veas y empieces a analizar las posibilidades que están a tu disposición para ti. Espero y una idea pueda surgir a través de uno de estos videos, que una motivación pueda salir allá. Yo estaría muy feliz. Todo lo que te ha pasado, todas tus experiencias, todas tus derrotas, todas tus ganancias, escríbelas, míralas, analízalas y haz lo mejor de ellas porque las cosas no pasan por no más. Así es, todo tiene un porqué. Y si le echas coco el porqué de estar donde estás, aprenderás mucho. Y si no te gusta donde estás, muévete. Porque Dios te dio la habilidad de poderte mover para la izquierda, para la derecha, para donde tú quieras. Porque no te hizo árbol. ¿Eres árbol? Bueno. Gracias por mirar este video. Nos vemos en las playas del mundo. Yo pongo la primera piñetolada. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Vamos a llegar al Home Depot de aquí de Pomona We here baby, we here Llegamos al estacionamiento de Pomona, Home Depot Ok, no nos vamos a parar frente al Home Depot, ¿por qué? Porque, pues, no Pero me voy a parar a un lado del Get Air Allá, lejos del Home Depot Porque no vengo a quitarle los clientes del Home Depot No me voy a ir ahí a exponer, no, no, no Ahorita yo voy a esperar a ustedes que están mirándome allí Voy a estar en la plaza donde está el Home Depot Pero a tres negocios hacia la derecha ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí los voy a esperar Y acá vamos a hacer nuestro negocio, nada que ver con Home Depot Incluso, si usted busca garantías En vez de que pare conmigo, vaya a Home Depot Ahí está, y guarde su recibo y ya vas o no Entonces yo ahorita aquí me voy a parar Y vamos a hacer un llamado ¿Ok? A toda la gente que está en el área de Pomona Aquí va a estar su servidor Isaac Blanco Por los siguientes ¿Qué te gusta? 35, 40 minutos, mira nomás Así que 15 minutos Hola carnal, mira, fíjate Wow, carnal ¿Nos estás buscando? Dame como una hora que... Gracias carnal, me voy a parquear ahí Esto... 15 minutos, ¿eh? Eres una bendición carnal Gracias Mira que chingón, güey, estás viendo un tonto No manches, cabrón Mira, hasta departamento me pusieron a un lado Vamos a echarle chingazos ¿Cuánto tiene esperándolo ya? Como una hora yo creo ¿Cómo te llamas carnal? Soy Isaac Blanco, pasajero Ya me conocí, ya he ido de placer de chino ¿En serio? Sí Órale, pues... Cuando me haya tocado conversar, pues ya le he ido a comer Muchas gracias, pues... Yo te traje la... 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 Aquí voy a estar por la siguiente hora Y... ¿Cómo supiste eso de los ejércitos? Tiktok Tiktok Ah, todo Use tiktok para su beneficio Arre lulú Arre lulú Antes de que subas Quiero decirte Que todo lo que estás viendo aquí son los retornos de la tienda que está ahí enfrente ¿Verdad? Algunas cosas pueden faltarle algo Algunas pueden servir No he checado nada Pero... Si te gusta algo Antes de que me lo pagues, carnal Lo vamos a calar y que esto esté el chingazo ¿Verdad? Porque no hay garantía ni nada No, no, no Y los mejores precios es en la subasta Pero aquí ahorita te vas a llevar lo que tú quieres Pásale Espérame 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 No me pedo ¿No traes baterías de 6.0? 6.0 Ahí va a haber Si no me equivoco Mi compa todavía se echó unas Voy a bajar para que tú tengas chance Lo que te va a estar gustando, carnal Ponlo aquí, mira Sí, pero no tienes baterías de las 6.0 ¿Cuál es esa, carnal? De estas, pero más grandes Un poquito más grandes Un poquito más grandes Híjoles Pues mira, yo traigo una aquí que es mía Si yo quiero hacerte feliz Ya tengo esta, no sé si es ¿Y esta en cuánto le das? Esta, te la voy a dar Por barata Ponla ahí a un lado Dime, ¿qué más te vas a llevar? ¿Cuánto? ¿Cuánto le doy? Ah, por esta ¿De cuánto es esta, Torres? ¿En la Honda Depot? Creo que $2.80 ¿Eh? Creo que $2.80 ¿$2.80? ¿Te gusta que te dé un 40% de descuento Lo que cueste en el Honda Depot? ¿Cuánto? Imagínate Ah, como unos $160 ¿Y luego todo el rato que estás esperando aquí? ¿Y verdad que sí, carnal? No, hombre Dime, ¿qué más te vas a llevar? Yo te guardo barato Este, me lo sacalo, carnal Está Brainspanking you Ábrelo para que veas, carnal ¿Sí está nuevecita? Sí, ¿y este cuánto tienes, Torres? ¿Este de cuánto es en la tienda, Torres? Es de $400 en la tienda Te lo puedo dar en $400 ¿Cuánto usted cree que sea bueno precio? Está nuevecito De $400 en la tienda Si te interesa este Mira, mira, mira Lo voy a poner aquí un lado junto con la batería Te voy a dar un precio al final de todo lo que es ¿Este cuánto tienes precio? Ese, sácalo, échalo para acá ¿Sí está nada? Sí ¿Parece? Sí Mira Mira Está pulido Vamos a ver cuánto cuesta en el cándito Está barato $270 $270 Sí Si te interesa ponlo aquí un lado ¿Esto te interesa? No ¿Va? Esta ¿Pero me voy a ver si me llevo de salvo de ponte? Claro que sí Échale, échale Tú dime qué más quieres Este lunes, carnal Voy a tener fácil, fácil Unos $300,000 de pura mercancía De las distintas tiendas Varias compañías se me han unido A traerme mercancía para subastárselas No necesariamente toda de herramienta Pero Pero hay de todo Viene mucha ropa Maquillaje $180,000 $190,000 por esto $200,000 ¿Y eso importa con esto? Esa Más $160,000 Serían $350,000 Dame $320,000 La batería Aquí en su sobra Esa está Y yo la traigo para cargar Mira Me hace dejar sin cargador Pero yo me la traigo con esta ¿Pero me la traigo con esta? Usualmente En la cartera Atrás de la En la foto Ahí está el billete De 100 dobladito No, ojalá le pueda Sáquelo ese también No, es que lo tenía Lo tenía No es cierto No es cierto Ahí es $250,000 Hay $250,000 ¿Y cuánto le pedí yo? $320,000 ¿Y le falta cuánto? $70,000 ¿Tienes Zell? No tengo ya No tiene nada Ok Pues Me la pone Un poquito difícil Un poquito difícil Lleves otra batería Y se lo dejo en esta ¿Otra medida de batería? No, pues es de la buena No, yo sé Creo que te da 20 baros Ahí nomás A ver ¿Cuánto? Aquí le voy a contar otra vez Para ahí 20, 40, 50 1, 2, 3, 4, 5 Ahí van 150, 250 Júntame 300 Júntame 300 Júntame 300 Júntame 300 y te lo llevas No, no tengo la más La neta Si no, si no Si no, si te Ok Te lo voy a dar carnal Porque eres mi primer Vendedor Y porque aprecio Que hayas esperado Y que me hayas invitado Aquí también ¿Va? Ya está Tome la mano primero Muchas gracias Por la bendición Entonces, ¿cuánto es Nosotros vamos? A 2 2, 30 Mira esta Y por esto Ponga en los comentarios Si usted cree que se llegó Una buena oferta O si cree que no Y eso gracias Es la de dos, sí La mera verdad, sí ¿Sí? ¿Sí cree que se se llegó Una oferta? Como no Ok Pues, las bendiciones Van a ser para los dos, ok Porque usted me ayuda Al salir en el video Y yo le ayudo A ahorrarse una cera Sí, como son eléctricos También Yo uso puro de esta Entonces esto es para usted Para su uso personal Sí, sí Oiga, ¿y usted qué piensa De lo que estamos haciendo? ¿Usted cree que es buena idea esto? O que estoy loco O que no la voy a amar Sí, ¿usted cree que sí? Claro que sí Muchas gracias, jefe Sí ¿Me ayuda a mi sistema inmune De decir, bueno, ¿estoy mal o qué? No, no, no Está bien porque Esto es este Estás más que nada Ayudándolo como digan a todos aquí Muchas gracias, jefe Muchas gracias Y la neta que ustedes me ayudan a mí A hacer No sé, es bien raro Pero la bendición es mutua Es como un ejemplo Este Te vas a atender Por un ejemplo Te vas a gastar 500 dólares Fíjate como cuánto Estás dando Es un buen Un buen día Se llama Extra Clean Aro Detail Extra Clean Aro Detail El área de Pomona San Bernardino Señor Francisco La señora Marta Vamos a hablarle al caballero Al 909-215-5905 Mi compa Francisco Te agradezco su bendición Porque lo veo como una bendición Muchas gracias Y este dinero Va por a buen propósito Muchas gracias Gracias Nos vemos en las playas del mundo Véngase para acá Que yo voy a estar Otros 30 minutitos Ok Gracias a todos Pero gracias A Dios de Abraham Que es mi Dios Y también puede ser tuyo Gracias Aquí estamos en el 60 ¿Y la que calle Torres? ReSaver ReSaver Mónica's Mexican Food se llama Mónica's Mexican Food Acabamos de comer unos carones de frijas Y nos llevó a nuestra compa acá Vamos a abrir la puerta Adelante como vieron Antes de que entre Le ocupo de decir que nada Eso tiene garantía Puede haber cosas que sirven Que no sirvan Antes de que me lo paga Lo cala Si le gusta la buena oferta Hacemos negocios Si no Tiene la escucha Todos Pásale, Fabián Lo mismo Vamos